Se relevaron 8.000 árboles aproximadamente, de los cuales 4.000 lugares se detectaron que eran faltantes. O sea que es un número que hace ruido, digamos. Siempre se dijo que Río Cuarto tenía pocos árboles, ahora lo podemos estar comprobando que ese es un número muy llamativo. Y habría que empezar a hacer una capacitación y una auto-evaluación de qué ciudad queremos y empezar a mejorar. Otra cuestión que salió del relevamiento es que hay muchas plantas que están en estado crítico y en estado malo. Las cuales también estuvimos hablando con gente del Consejo Deliberante para ver que se empiecen a unar los criterios de presupuesto para llevar a cabo esas tareas. Porque por supuesto son tareas complejas que necesitan maquinaria, gente capacitada para hacerlas. Pero nos preguntamos por qué están en mal estado, que eso es lo que nos llamó la atención. Y en realidad el mal estado surge por falta de criterios al momento de podar. Tanto el vecino como algunas empresas privadas realizan podas que no respetan las cuestiones fundamentales de la práctica en sí. Eso genera pudriciones internas en la planta que a lo largo de los años encadena plantas riesgosas. El estado riesgoso se debe a malas prácticas de podas llevadas por el propio vecino o por empresas privadas que no saben realizar la tarea. Entonces, de acá en adelante con este trabajo sería fundamental empezar a capacitarnos en el tema de podas y a su vez siempre respetar lo que diga el técnico encargado del área de espacios verdes diciendo si corresponde o no realizar la tarea. ¡Gracias!